¿Qué es el cambio climático? El cambio climático es un problema global. La declaración de Durban de CGLU determina que, si no se plantea desde los gobiernos locales, no hay salida ni política viable. ¿Qué es lo que sugiere? Que las afectaciones, porque el cambio climático está aquí, está afectando, pero afectan en los territorios. Es desde los GATS que tenemos que trabajar. Para la Unión Europea es un tema prioritario, la lucha contra el cambio climático, y por esa razón aquí en el Ecuador se está apoyando al proyecto Acción Provincial Frente al Cambio Climático, ya que es una manera de aterrizar a nivel territorial lo que son las políticas nacionales de cambio climático. El objetivo principal del proyecto es apoyar a la generación e implementación de políticas públicas locales de adaptación y mitigación al cambio climático. Para lograrlo, se elaboraron diagnósticos provinciales de cambio climático. Los diagnósticos nos permiten, por un lado, identificar cuáles son las variables que hacen a los territorios vulnerables al cambio climático, así como también cuáles son las actividades que potencialmente podrían contribuir con la emisión de gases de efecto invernadero. Por otro lado, nos ayudan a determinar la pertinencia de las intervenciones que se realicen en el territorio, así también son un insumo para la actualización de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Contar con información de riesgo climático, al menos para los servicios hidrometrológicos, es fundamental el apoyo que se les da a los gobiernos autódromos descentralizados. Con el Congope firmamos un convenio y fue fundamental la articulación que existe entre las instituciones. Gobiernos autódromos provinciales como Chimborazo han visto en la generación de la información el pilar fundamental para la toma de decisión en el impulso de sistemas productivos sostenibles, en la construcción de carreteras, en todas las competencias que tienen los gobiernos autódromos, sobre todo en Riego. Trabajamos con el Congope para poder evidenciar esta información en un geoportal. Esto permite visibilizar y, sobre todo, dar un lenguaje mucho más amigable a los tomadores de decisión al momento de entender que es el cambio climático. Las estrategias provinciales de cambio climático ponen en valor y toman en cuenta las acciones de distintos actores a nivel local, así como también resalta la importancia de trabajar articuladamente para poder establecer medidas robustas de adaptación y mitigación al cambio climático. De este modo, las estrategias provinciales de cambio climático tienen las siguientes características. El enfoque territorial, lo cual nos permite localizar las agendas internacionales como los ODS y el Acuerdo de París, así como también incorpora el enfoque de género haciendo énfasis en las diferencias que existen entre hombres y mujeres tanto en impactos como en posibilidades de acción. Finalmente, fortalecen el rol de gobierno intermedio que los gobiernos provinciales pueden asumir en la gestión de cambio climático a nivel territorial. La importancia que tienen los instrumentos de gestión a nivel territorial en materia de cambio climático, en materia de mitigación y adaptación para el Ministerio del Ambiente y conforme al mandato legal del Código Orgánico del Ambiente y su reglamento, es algo primordial. Nos permite cumplir y ser más ambiciosos en nuestra NDC. Lo que las estrategias nos hacen es trazarnos una guía territorialmente y los gobiernos provinciales, el gobierno intermedio del Ecuador, la obligación que tiene es de coordinar horizontalmente, es decir, con otros niveles de gobierno provincial, porque el cambio climático no respeta la división política geográfica del país, y coordinar verticalmente con los distintos niveles de gobierno. Todo esto no va a pasar de ser una declaración si no interviene el sector privado, el sector comunitario, la sociedad civil, e interviene en el empoderamiento de las medidas que se planteen en la aplicación de estas estrategias que lo que terminarán haciendo es beneficiando al ambiente y beneficiando a las futuras generaciones. Y bueno, y ahora es tiempo de actuar. Es tiempo de actuar. Es tiempo de actuar. Es tiempo de actuar. Gracias.